Las modas y tendencias en el sector automotriz han hecho que día con día tengamos nuevas categorías en la industria. Hay algunas categorías como las pick-ups que llevan mucho tiempo existiendo y otras como las SUVs que siguen creciendo. Sin embargo, hay una categoría que día con día vemos menos exponentes y está destinada a desaparecer porque no recibe suficiente amor. Así como el becario de tu trabajo, no recibe suficiente amor, por favor, es bueno, trátalo bien. Estamos hablando desde luego de las minivans, las cuales han perdido terreno en favor de camionetas que gastan igual, que se ven más cool, pero son más inútiles. Ustedes me entienden. Sin embargo, si aún estás en el plan de comprar una minivan, hay una que debes checar. Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico y hoy con ustedes la nueva Chrysler Pacifica. Traída directamente desde la tierra del maple, Chrysler Pacifica viene al mercado a tomar el lugar como la primer minivan. Claro, esta no fue la primer minivan, sino su antecesora conocida como Town & Country. Si bien el nombre se fue, la idea se quedó. Pacifica ofrece transporte cómodo, seguro y equipado para toda tu familia, con un diseño bastante atractivo, que trata de ser un poco más bonito, en lugar de ser precisamente un diseño más utilitario como algunos de los rivales asiáticos. De hecho, Pacifica es la única minivan estadounidense que sobrevive dentro de la competencia. Hace 20 años, básicamente todas las marcas tenían minivans, hoy en día únicamente Toyota, Honda, Kia y Chrysler ofrecen este tipo de vehículos. Y debo decir que me agrada que aún tengamos este auto, principalmente porque es un vehículo realmente utilitario que te facilita muchísimo la vida en familia. Y en cuanto a ideas y propuestas, es de los vehículos que más propone, aunque ustedes no me crean. Hay un motivo por el cual a mí me gustan mucho las minivans, y es el hecho de que son de las pocas categorías de vehículos que realmente proponen, que realmente proponen. Tal vez en diseño son muy conservadoras, pero en propuestas de practicidad, tecnología y equipamiento, nadie les gana en ninguna otra categoría. Hablemos, por ejemplo, del tema de la utilidad. Este auto no solamente es útil, es práctico, es realmente un lugar en el cual puedes perder a tus niños. Y no es broma, y ahorita vamos a llegar al punto de perder a tus niños. Pero este interior puedes meter lo que tú quieras. De hecho, este auto me preocupa que luego a los contrablandistas les vaya a gustar mucho, porque lo que puedes encontrar es un pequeño espacio de almacenamiento aquí, sí, con dos portavasos. Muy simpático, ¿no? Un lugar aquí para poner tu teléfono. Dos, tres teléfonos caben. Pero este me gusta. Es un lugar específicamente para teléfonos, para conectar tu cable y tener, desde luego, Android Auto y Apple CarPlay. Tener dos teléfonos puestos aquí, bien pensado. Un lugar acá donde tienes una entrada de Blu-ray y CDs. Eso está bastante bien. Y luego llegamos a ese punto. Dos puertos usos de servicio acá. Un puerto auxiliar. Este cajón de aquí gigante en el cual básicamente traes hasta la marimba para que este coche sea como un microbus y puedas cobrar. Aquí puedes poner el pasaje sin ningún problema. Lo puedes guardar acá. Cerrar. Abajo tienes un gran espacio para poner bolsas, cosas, tu pie, si así lo prefieres. Y que de hecho tiene un easter egg de las diferentes generaciones de Town & Country que llegaron hasta Pacífica. Aquí arriba tienes un lugar para guardar tus lentes, pero enfrente también tienes un pequeño espejo tradicional de las minivans. Del lado de la puerta tienes un lugar acá, un lugar acá, un lugar acá. Y si esta consola no era suficiente para guardar cosas, bueno, no te preocupes porque es un cajón medio oculto en la parte de atrás. Bastante amplio con incluso dos portavasos extras para que puedas guardar absolutamente todo y lo puedes recorrer si así lo prefieres. La guantera tiene un punto débil y es el hecho de que está muy lejos para el conductor. Si quieres sacar los papeles o algo, con brazos largos y aún así cuesta trabajo. Y esta sí es bastante reducida. La puerta desde luego pasa la pro la botella grande, que esperábamos. Y fuera de eso, la posición de manejo y todo es cómoda. Es realmente muy buena. Es alzada, con buena visibilidad hacia cualquier lado. No te sientes como en un camión. Si te sientes más como en un coche cómodo, tranquilo. El hecho de que tengamos descansabrazos ajustables en altura ayuda mucho. Un lugar es acolchados en cualquier lugar donde tocan tus brazos. Y el único detalle a lo mejor de equipo que está medio raro o de materiales es el tablero. Es plástico rígido. No parece, de hecho, no tiene nada de brillo. Se ve bastante bien. Pero sí cuando lo tocas como ok, está medio raro. Vamos con el equipo que también me va a tardar un buen rato. ¿De acuerdo? Ok. Aire acondicionado automático de triple zona con control individual para la segunda y tercera fila de asientos. Una pantalla color de 8 pulgadas con el sistema Uconnect que funciona muy bien de Chrysler. Me gusta mucho este sistema de entretenimiento. Este sistema de entretenimiento también puedes controlar el sistema de entretenimiento de la parte de atrás, al cual vendré en un punto. El día de hoy cabe mencionar que estamos en la versión Limited Plus, que es la versión intermedia, que en mi opinión es la mejor versión que escoger de Pacific en México. Porque dentro del equipo también incluimos cosas como un sensor de punto ciego, mantenimiento de carril activo, frenado autónomo en caso de emergencia y control crucero adaptativo, así como una cámara 360. Ese es un equipo muy bueno en temas de seguridad y que en un punto llegaremos a eso, pero que en general se siente bastante, bastante bien que tengamos todo eso. Tenemos este control rotativo que ya hemos encontrado en algunos otros vehículos de FSA para las velocidades, no hay paletas detrás del volante, no hay modo sport, este es un coche simplemente cómodo para manejar. Tenemos incluso la asistencia de estacionamiento autónomo, una pantalla color de 7 pulgadas en medio del tablero con información de la computadora de viaje, tus controles de audio en el volante, desde luego está forrado en piel, los asientos tanto de la primera y segunda fila de asientos tienen calefacción en el asiento, la iluminación interior es totalmente LED y tenemos un freno de estacionamiento electrónico, desde luego. No, les dije, es mucho, 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 mucho equipo por el cual hablar, pero en general yo te puedo decir que no hay nada que yo sienta que le hace falta a este vehículo. Seguramente tú, amigo, te estás preguntando, Gabo, a ver cómo está eso de que te encantan las minivans, son vehículos básicamente que por estereotipo los han puesto para las mamás, para transportar familias y todo sí, pero son autos que realmente son muy prácticos y muy útiles y a mí me gusta la practicidad y la utilidad. Vamos, tengo la prueba de la botella grande, califico los coches por una botella de agua, ¿qué esperaban? Bien, volviendo a ese punto, Pacifica se ofrece con banca corrida en la segunda fila de asientos haciendo este un auto para 8 pasajeros o se ofrece también con asientos tipo capitán individuales haciéndolo entonces para 7 pasajeros. Personalmente creo que el de la banca corrida se me hace más útil, ¿por qué? Porque a lo mejor no vas a poder tener el techo panorámico porque ahí es donde va el cinturón de seguridad de este asiento, pero vean esto, puedes bajar este asiento y de todos modos tener un muy buenos dos asientos individuales con confort como descansa brazos, el asiento se puede reclinar mucho para viajes largos, lo puedes poner otra vez derecho, vamos, puede ser muchas cosas, no solamente eso, sino que este asiento de en medio, de hecho, también tiene los puertos Isofix, entonces puedes poner aquí tres asientos de bebés, entonces si tú tienes una familia muy grande, aquí caben tres niños así de lado, entonces Phoebe va a estar muy contenta para poder llevar a los trillizos en este lado, pero el tema del equipamiento ahí se pone bueno el asunto porque esta puerta la ven ustedes normal, pero además tenemos una cortinita para evitar que pongas la de Winnie Pooh, muy bien ahí, también tenemos calefacción para este asiento y este asiento muy bien ahí, por supuesto que las puertas son de accionamiento eléctrico, pero aquí en particular me gusta que ese truco de la patadita que muchos autos tienen en la cajuela para que se abra en automático, también lo puedes hacer con las puertas, entonces si llegas tú con el niño en brazos y traes la llave en el pantalón o en la bolsa puedes simplemente hacer una pequeña patada debajo de la camioneta y se va a abrir la puerta, eso está muy muy bien y muy útil, tenemos iluminación LED, salidas de aire acondicionado y aquí viene una parte interesante, tradicionalmente yo diría que no tiene sentido pagar por el sistema de entretenimiento de los autos, compren dos iPads y ya, pero considerando el sistema de entretenimiento de la pacífica puede que valga la pena, porque tenemos estas dos pantallas individuales que están en una muy buena posición en lugar de tenerlos aquí arriba, están aquí, entonces no te estorban para la visibilidad en el retrovisor, además de que tú como pasajero puedes ver muy bien esto, y creo que la gente de Crash Bear pensó muy bien en qué tienen que hacer estas pantallas, porque no solamente tienen la posibilidad de reproducir DVDs y Blu-rays, cada vez menos gente tiene uno de esos discos, entonces puedes conectar un USB y ver películas que tengas descargadas en el USB, si no es suficiente, si a lo mejor traes un Nintendo Switch o algo así, lo puedes conectar vía HDMI y verlo aquí para poder jugar, entonces tienes muchas opciones de cómo visualizar tu contenido, incluso puedes poner streaming desde tu teléfono, tienes YouTube a lo mejor en tu teléfono y mediante Wi-Fi te puedes conectar a la pantalla para poner aquí a lo mejor videos de YouTube o Netflix o algo, bien pensado por la gente de Chrysler y si eso no fuera suficiente de plano, no te preocupes porque además tienen juegos, entonces los niños pueden tener aquí aplicaciones como Bingo, tienes Solitario, tienes Sudoku, tienes un montón de aplicaciones con lo cual puedes mantener a los niños entretenidos, entonces eso me parece que está muy bien pensado y en general el módulo no ocupa mucho espacio, son audífonos inalámbricos con su control, que este sí ya no entiendo para qué, porque tiene un control, pero la pantalla está aquí, pero está muy bien pensado, pero espera, la innovación y lo bien pensado no acaba ahí, porque si me bajo de la camioneta te vas a dar cuenta de una cosa. Una de las cosas que siempre Chrysler ha sido, ha sido muy innovador en cómo se utiliza este espacio en la segunda y tercera fila de asientos y uno en particular que me gusta es que para entrar a la tercera fila de asientos puedes dejar aquí la silla de bebés, no la tienes que desmontar, porque solamente haciendo esto se quita el asiento y si se fijan vean lo delgado que son, puedes entrar fácilmente a la tercera fila de asientos y si hubiera una silla de bebés aquí no la tienes que quitar, entonces es muy fácil meter adultos en la parte de atrás y a lo mejor dejar a niños en los asientos del medio, pero espera, hay más, porque algo que me encanta es que ven este pequeño botón que hay aquí, bueno este botón sirve para que al momento de presionarlo el asiento del conductor, igual del pasajero lo puede hacer, se pone en esa posición todo hacia adelante y tú te vas a preguntar, pero ¿para qué? bueno, porque si lo prefieres puedes almacenar algo debajo del suelo de este auto miren, hay una palomita ahí, este espacio es tan grande que pone una advertencia de que no metas a tu niño aquí, lo cual suena como algo que un adulto o un padre responsable no debería de hacer, pero si acaso metes a tu niño aquí, tiene incluso un liberador de emergencia o sea, hay gente que lo hace, lo cual es bastante sorprendente, este hueco no solamente sirve para que metas cosas, sino para que aprietas esto, tomas vino, jalas y el asiento completo entra debajo del suelo de la cajuela, esto está brillante, haz lo mismo con ese asiento, haz lo mismo con esto y remueves este si hay que sacarlo, a menos de que tengas los asientos individuales y tienes entonces un auto que genuinamente puedes usar para traficar lo que tú quieras, principalmente niños a sus escuelas, pero es increíblemente útil y sacar el asiento una vez más, sencillo, levantas esto, jalas esto, lo levantas es súper sencillo utilizar esta función de los asientos de la segunda fila y regresas al asiento a su lugar. Es bien sabido que la SES UBIS tiene en tercer fila de asientos, pero que principalmente está hecha para niños, no está hecha para albergar adultos cómodamente, en el caso de Pacifica como en la mayoría de las minivans si puedes llevar aquí a tres adultos cómodamente, yo tengo muy buen espacio para piernas, buen espacio para pies, buen espacio para cabezas, en general me siento cómodo, llevar aquí a un tercer adulto podría ser un poco apretado, pero no está tan mal, el espacio aquí es bueno, el asiento es cómodo, podría aguantar sin ningún problema un viaje largo en carretera a la parte de atrás de Pacifica y las amenidades están bien. De este lado tenemos esta pequeña cortinita, lo cual se me hace bastante bueno, un ganchito también aquí para colgar algo, salía aire acondicionado, portavasos, un lugar para tu teléfono y de aquel lado incluso un cargador USB. Me hubiera gustado que hubiera cargadores USB en ambos lados, pero no está nada mal, pero si incluso necesitas más energía, allá abajo tenemos una toma de corriente tipo casero para que conectes ahí sí, un videojuego, una aspiradora, lo que a ti se te dé la gana. En otros mercados, de hecho, este auto viene con una aspiradora, no en México, pero hay donde conectarla. Entonces, muy muy bien por Pacifica. La cajuela de Chrysler Pacifica tiene varias virtudes y una que otra desventaja. Primero que nada está el tema de que sí puedes abrir la cajuela con la patadita, nada más que ahorita no traigo la llave, y una vez que la abres te das cuenta que es una cajuela muy grande, aunque no la más grande de su categoría, aunque tú no lo creas. Podrán ver que nuestra mega maleta Jumbo caben dos de estas aquí sin ningún problema, no sobra espacio atrás y hacia arriba, entonces la cajuela realmente de una minivan es enorme. Podrías usar esto prácticamente de tina, de tanto espacio que hay, y aquí es donde venimos con un poco de las desventajas, ¿de acuerdo? Tenemos ganchos para colgar bolsas o algo así, está bien, pero nos falta como una red o algo más aquí, en general es solo un hueco grande. Luego, los asientos no son de accionamiento eléctrico, al menos no sé si en Estados Unidos lo haya, pero en México los asientos son de accionamiento manual. No es gran problema, realmente es muy fácil utilizarlos para bajarlos y que se guarden completamente planos al piso, solamente hay que jalar esto de aquí, y luego esto de acá, y el asiento se guarda plano en el piso. Lo mismo con este, jalamos aquí, luego acá, totalmente plano. Y considerando que ya bajamos los asientos también de la segunda fila, te darás cuenta que este es un espacio gigante donde puedes hacer prácticamente una mudanza. Una vez más, las Minivans no sé por qué no reciben el amor que deben de merecerse, son autos súper prácticos, que se manejan bien, están bastante bien, y a veces tienen ideas bastante interesantes, como por ejemplo, el hecho de que la llanta de refacción de este auto está en el costado, y es una de estas llantas de refacción que hasta los Porsches utilizan, de las que tienes que inflarla todavía, pero está increíble lo compacta que está metida al lado del auto. Bastante impresionante. Y otra idea que también se me hizo muy buena es que para bajar el portón pusieron el botón aquí, y qué bueno, porque muchas veces algunas de las personas que manejan esto no son de mucha estatura, entonces a veces estirarse para tratar de bajar el portón aquí es complicado. Y por aquí, mucho más sencillo. No sé exactamente en qué momento de la historia perdimos fe en la humanidad, pero además de eso, también se hizo la creencia popular de que las Minivans no se manejaban bien, lo cual debo decirte, amigo mío, que es totalmente falso. Una Minivan, y específicamente hablando de Chrysler Pacifica, acostumbra tener un motor V6 de una muy buena potencia, una caja de velocidades bastante moderna, y dado que es un vehículo grande y para transportar una familia, tradicionalmente tiene una buena rigidez estructural de esta manera, haciéndole un manejo bastante, bastante bueno, cómodo cuando se quiere y suficientemente dinámico cuando se le pide. Pacifica en particular trae el famosísimo motor Pest Star V6 3.6 litros, que genera 287 caballos de fuerza si no me falla la memoria, y 267 libras-pie de torque, igual si no me falla la memoria, y si me falla, pues para eso está la ficha técnica. Este motor viene acoplado a la caja automática de nueve velocidades que encontramos en otros vehículos de Fiat Chrysler. Pero espera un momento por ahí, compadre. Si bien esta caja en muchas ocasiones la habíamos criticado de ser medio lentona, no tan buena, no tan precisa, en el motor V6 de esta Pacifica, debo decir, que hace un trabajo maravilloso. Es una transmisión que no notas, y eso es lo que tiene que hacer una buena transmisión en un vehículo cómodo. No notas los cambios, en general lo hace bien, logra un consumo decente para un auto de estas capacidades, y en general el andar en Pacifica es de mucha mucha paz y mucha calidad, y eso es lo que me gusta, que se transmite esa calidad en el interior, en materiales y todo, al manejo. Como digo, teniendo un V6 de este tamaño, se mueve con muy buena determinación este auto, la suspensión es cómoda, en general el coche es callado. Vamos, realmente transportar aquí a 7 u 8 pasajeros van a ir de total confort en cuanto al manejo se refiere. Y tú como conductor, desde luego, siendo este un auto alto, tienes una posición de manejo comandante sobre el tránsito, una posición de manejo muy relajada, con suficiente apoyo, con un asiento bastante cómodo. Se siente que este auto está hecho para transportar a gente por largos y largos caminos en carretera, y eso me gusta mucho en Pacifica. No va a ser el auto más deportivo, aunque pues a eso hemos llegado. Si tienes una minivan deportiva, creo que Odyssey es un poquito más divertida con su caja de velocidad de 10 cambios y paletas al volante. Pacifica no, Pacifica es cómoda, y eso para mí lo hace perfectamente. Y realmente en cuanto al manejo, pues te puedo mencionar, se maneja bastante bien, el motor es potente, realmente el control de la carrocería es el que esperas de un auto monovolumen, se tambale un poco, pero en general te da una buena confianza y buena seguridad, buenos frenos, buena aceleración, la caja es buena, el consumo es decente, no hay más que decirle. Y bueno, sacando el tema del manejo de la ecuación, pues es hora de pasar entonces a los puntos mejorables acerca de Pacifica. Primero que nada, les voy a recordar que no estamos el día de hoy en la versión más equipada, estamos en la Limited Plus, si no me equivoco, hay una versión Platinum que es todavía más lujosa y con más equipo. Si hablemos en general de esta versión, hay cosas que sí corrige la versión Platinum, que esta no. Es por ejemplo primero las luces halógenas, luces halógenas en un auto de este tamaño, sin siquiera una cejita LED ni nada, y sobre todo de este precio, como que me faltó ese pequeño detalle en cuanto a equipamiento. Sobre todo porque afuera tenemos luces halógenas amarillas y todo el interior está lleno de luces LED blancas. Entonces mi trastorno de orden me piden que por favor tengamos coherencia en la tonalidad de las luces, cosa que no tiene del todo Pacifica. Luego, si bien no creo que tenga ningún problema y no he escuchado problemas en general de Pacifica, hay que aceptarlo las camionetas japonesas como es Odyssey y Siena, sin duda alguna, tienen una gran reputación por su durabilidad, en específico Toyota. Insiste, en Pacifica yo no escucho ninguna queja, en durabilidad se escucha bastante bien, pero pues al fin y al cabo una Siena es una Siena y es un Toyota. Pero el principal problema que encuentro con Pacifica es que, como diríamos en México, es cariñosa. Y no me refiero a que tenga demasiado afecto por una persona en particular, sino que en general este vehículo dentro de su segmento es de los más costosos que puedes encontrar. La versión que hoy traemos, la Limited Plus, es la que creo que tiene más coherencia en su precio por lo que ofrece, pero si ya nos vamos a la versión Platinum Plus, si bien tenemos mucho lujo, realmente muchísimo lujo en ese auto, si estamos ya tirándole al millón de pesos en una minivan. Lo cual, si tú quieres llevar a tu familia en el mayor confort y el mayor lujo posible, lo va a valer cada centavo y no hay una minivan que tenga este nivel de lujo y equipo que te ofrece Pacifica. Pero si tú lo que estás buscando, ahora en general una minivan, necesito un auto de estas capacidades, con este espacio, para llevar a siete pasajeros adultos cómodos, sin duda alguna opciones como Toyota Siena van a empezar en un precio mucho más accesible. Y si dices, bueno, puedo poner un poquito más de dinero, quiero más o menos un equipo similar, calidad similar, buen manejo en una minivan y todo, Honda Odyssey creo yo que todavía tiene eso. Y aún sin mencionar que todavía tenemos por ahí también Kia Sedona, que te ofrece también todo el tema de una minivan, a lo mejor un precio todavía más accesible. Pero donde sin duda alguna Pacifica le va a ganar a sus rivales, al menos en México, es en cuanto a seguridad. Porque Pacifica equipa frenado autónomo en casa de emergencia, mantenimiento de carrera activo, control crucero adaptativo y sensores de punto ciego. Esos elementos hacen que para mí Pacifica justifique perfectamente su precio. Pero en general encontrar esta seguridad activa en algunos mercados, tal vez otros de sus rivales lo van a tener, pero en México ninguna de las minivans que se ofrece lo tienen. Y creo yo que cuando se trata de transportar a tu familia y pues que quieres, ya sabes, que sigan con vida, se aprecia mucho que al menos una de las opciones que en el mercado de minivans en México ofrezca esta seguridad. En mi opinión, Pacifica es la minivan más lujosa, de mejor calidad, de mejor sensaciones, más bonita que hay. Y si bien puede que no sea del agrado de todas las personas tener una minivan, hay que aceptarlo. Si vas a llevar a 7 ocupantes adultos en un auto, no importa qué tantas SUVs te quieras comprar, nada le va a ganar una minivan. Y si quieres o te tienes que comprar una minivan, Pacifica básicamente es la opción más lujosa que te puedes comprar. Pero lo bueno tiene su precio y la realidad es que si tú quieres un vehículo sumamente versátil, bonito, deseable, con tecnología, con equipamiento y perfecto para ayudar a la familia, yo creo que este vehículo es básicamente el indicado. Razón por la cual es la estrella de autodinámico en el segmento de las minivans. ¿Ustedes qué opinan acerca de la Chrysler Pacifica? Me encantaría saberlo abajo en los comentarios, así como también ver los suscritos a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Mi nombre es Gabo Salazar, muchas gracias a Estacionamientos de Prisa por prestarnos sus instalaciones y yo los veo en el próximo video. Chau! Chau!